Un gitano rico probablemente suene como algo erróneo o una broma sarcástica. No es ningún secreto que el 99% de los gitanos viven en condiciones de extrema pobreza. Pero ¿cómo viven los gitanos que no duermen en lugares en ruinas y no piden limosna? ¿Cómo viven los gitanos más ricos del mundo, reyes y varones que cobran tributos y administran la justicia a su antojo? Los gitanos son un pueblo controvertido y los habitantes del planeta que respetan la ley tienen sentimientos encontrados hacia ellos. Una gran mayoría los considera tramposos, mendigos desagradables y gente fuera de la ley. Pero también hay quienes admiran su espíritu libre, su talento, su vida fuera de la ley y del tiempo. Mientras tanto a los propios gitanos les da igual lo que se piense de ellos, y algunos hace tiempo que se han asentado y no solo eso, han adquirido enormes fortunas. Las costumbres de los gitanos se asemejan en cierta medida a las leyes de las mafias sicilianas, en el sentido de que los pobres tienen que pagarles un tributo a los ricos con el dinero que logran ganar con las artesanías y la mendicidad. Pero los gitanos pobres están conformes porque creen que los poderosos del mundo gitano les brindan protección. La historia dice que, desde el principio de los tiempos, el pueblo romaní vagaba por las costas del Océano Índico, lo que significa que la tierra ancestral de los gitanos es la India. Pero en la actualidad, los países donde se han asentado el mayor número de romaníes son Rumanía y Moldavia. Por ejemplo, los ingresos anuales del varón gitano de Moldavia, Arthur Cerari, oscilan en torno a los 40 millones de euros al año. Y el clan del varón Medzmedin Nesiri, que vive en Kosovo, gana unos 100 millones de euros al año. Los ingresos de la familia gitana más rica, Chuave, se acercan a los 400 millones de euros anuales. El pueblo de Busescu, en Rumanía, es un excelente ejemplo de la capacidad financiera de los gitanos. Sus ingresos proceden de las ganancias de los gitanos de todo el mundo. Según las leyes de la comunidad, que los gitanos cumplen estrictamente, sus miembros de base contribuyen con hasta el 10% de sus ingresos a la llamada tesorería general. Además, la riqueza de algunos gitanos ricos también se basa en el comercio de productos metálicos. Muchos de ellos pertenecen al gran grupo de Calderash, asociado al oficio de herrero, traducido como caldereros. Pero según la policía, no todos los gitanos viven honestamente, la mayoría están involucrados con la delincuencia. En Busescu hay una cantidad de alrededor de 800 casas, entre las cuales la más barata cuesta alrededor de 2 millones de dólares y la más cara hasta 30 millones. En general, los expertos estiman las propiedades en Busescu en 4.000 millones de dólares y esta ciudad es considerada una de las más caras de Europa. El oro aquí se mide en kilogramos. Se cree que se utilizaron 55 kilos de este metal para decorar el interior de la casa del rey gitano Floriano Choeva. Busescu, como todos los pueblos gitanos, llama la atención no solo por la riqueza y la imaginación en la decoración de sus viviendas, sino también por su contraste. Sus casas parecen palacios. El acabado en el interior es de oro auténtico, incluso los inodoros son de oro. Compran lo mejor para sus hijos. Como siempre, los gitanos lo tienen todo para lucirse. Demasiado brillo, rico y ostentoso. Las casas de los gitanos son en su mayoría de cuatro pisos en adelante y las más bajas, especialmente las de dos niveles, son pocas y no son nuevas. A menudo los edificios antiguos se derriban por completo para construir otros nuevos más grandes. Los gitanos de Busescu no pagan ningún impuesto al estado, ya que oficialmente están desempleados o son propietarios de empresas con saldos nulos. Además, las villas de los gitanos ricos se consideran como inacabadas, y de esta manera, están sujetas a un pequeño impuesto sobre la propiedad, que por lo general es de 200 a 300 euros al año, el cual no estresa mucho a los varones. Para celebrar ocasiones especiales en Busescu se organizan fiestas con músicos bien pagados y licores de élite. Otra cosa interesante es que los gitanos, tanto los ricos como los pobres, viven separados, entre los suyos y generalmente. La policía no pasa por sus barrios y allí tienen sus propias reglas. Incluso en los tiempos modernos, cada asentamiento gitano individual es un estado dentro de un estado. Tienen sus propios métodos de gobierno y si ocurre algo, llevan a cabo un juicio rápido y a veces severo. La comunidad gitana también es conocida por su estricta jerarquía. Por ejemplo, los varones gitanos no trabajan, para eso existen los llamados gitanos trabajadores. Los ricos no pierden la oportunidad de demostrarles su estatus a los vecinos. En los barrios gitanos no se acostumbra meter autos caros en el garaje. Al mismo tiempo, incluso los miembros de las familias ricas se dedican a veces a los oficios tradicionales. Crían pájaros y caballos, y las mujeres aprenden a ser adivinas, cocinan ellas mismas y cosen colchas. El oro no es solo una posesión material para los gitanos. Su amor por el metal precioso tiene un significado más profundo. Se rumorea que uno de los varones gitanos, Arthur Serrari, de la ciudad Moldava de Soroka, tenía un avión personal e incluso le pusieron dientes de oro a su perro pastor. El modo de vida de este pueblo hacía que esta inversión de su propia riqueza fuera muy conveniente, ya que los objetos de oro se pueden llevar consigo, intercambiar, ocultar y almacenar sin preocuparse de que se deprecien o deterioren. Muchos gitanos acomodados tienen dientes de oro, y todos se miden oro. Los ingresos, el éxito y la riqueza. La afición por la ostentación y el lujo, la ropa brillante y llamativa, hizo que se convirtiera en la norma usar muchos tipos de joyas, tan grandes y visibles que pueden verse incluso bajo la ropa. Pero eso no es todo. En los cuerpos de los gitanos ricos se acumulaban hasta 2,5 kilos en forma de monedas, cadenas y varios adornos. La costumbre de llevar anillos, brazaletes, cadenas, pendientes y todo tipo de collares. Además de usar prendas de vestir con oro, sigue siendo evidente hoy en día, no solo en días festivos sino también en la vida cotidiana. Los gitanos más influyentes llevan cadenas de oro del grosor de un dedo y cruces de varios kilos. En su tiempo libre los gitanos, vestidos con ropas coloridas y con muchas joyas de oro. Les gusta sentarse frente a su casa en un banco o en la terraza para volver a ver las miradas envidiosas de sus vecinos. Además tienen tradiciones relacionadas con el oro. Por ejemplo, un hijo debe duplicar lo que recibe de su padre. De los grandes ingresos de los gitanos más ricos, el resto de su pueblo solo reciben migajas. Y estos se destiran su mayoría a algún negocio sucio. Pero este hecho no causa indignación entre los subordinados. Secretamente la mayoría de las clases bajas sueñan con que un día ellos también puedan tener una taza de inodoro de oro. Una boda gitana simboliza tradicionalmente la unión de las familias y el aumento de la riqueza común. Es la ocasión y la oportunidad para sorprender a los que los rodean. A menudo los gitanos prefieren la versión clásica, un vestido blanco y espectacular con muchos adornos. Pero algunos padres intentan vestir a sus hijos de manera que su grandiosa riqueza llame la atención. Entran en juego todo tipo de métodos y símbolos, una corona de oro, un vestido y un velo del mismo material y enormes joyas para la novia. Recientemente los gitanos más ricos han iniciado una nueva tendencia. Vestir a la novia con un vestido hecho de billetes. Usan billetes muy grandes para decorar el vestido, como de 500 euros. Los novios ricos dan un kilo de oro como dote por la novia a sus padres. Pero un lugar especial en la subcultura de los superricos lo ocupan las ceremonias fúnebres, durante las cuales los familiares del fallecido se esfuerzan por demostrar su condición en su totalidad. Suele decirse que uno no puede llevarse toda la riqueza a la otra vida, pero no es el caso de los varones gitanos, cuyo entierro se asemeja, en cierto modo, al de un faraón egipcio e impresiona por su pomposidad. Aunque los gitanos son cristianos, sus tradiciones funerarias son muy inusuales. Creen que después de la muerte la persona sigue viviendo en el más allá, lo que significa que toda la riqueza y el lujo deben llevarse necesariamente al otro mundo. Para los varones gitanos una cripta tradicional es una habitación bajo tierra, con un pomposo monumento de granito o mármol colocado encima. El monumento debe ser grande porque el difunto debe estar representado al menos en tamaño completo. También suele ocurrir que el monumento es decorado con un automóvil. En la tumba de los varones gitanos se colocan muebles caros, electrodomésticos, ropa, alcohol de élite, teléfonos móviles, joyas de oro y su máquina de afeitar favorita. Zapatos, pijamas, su cuadro favorito, es decir, todo lo que era querido por el corazón del antiguo propietario. A veces la tumba parece un verdadero apartamento subterráneo de varias habitaciones, pero lo más chic se considera una tumba con garaje. Por ejemplo, como dijo Arthur Cerari, el varón gitano de Moldavia, cuando enterraron a su padre, metieron su auto en la tumba junto con otras de sus posesiones. La cripta también estaba equipada con tecnología japonesa y otros beneficios de la civilización. Muebles y aparatos caros, siempre con jarrones de cristal y oro. Pues estos son atributos invariables no solo de las casas de los gitanos ricos sino también de las tumbas y criptas. Las tumbas de los varones gitanos son visibles de inmediato, destaca significativamente en tamaño y significado. A veces las losas representan a toda la familia del fallecido, aunque aún estén vivos, es un símbolo del dolor de toda la familia. En cuanto a las lápidas en sí hay muchas variaciones, pueden tener la forma de una figura en una mesa con alcohol caro, representar yates y autos favoritos. Ponen mesas y bancos junto a la cripta para la cena conmemorativa, y a veces se construyen pabellones enteros cubiertos. Los gitanos siguieron siendo una sociedad cerrada y en algunos clanes se dividen en castas, como en la India. El hijo de un recogedor de basura debe seguir recogiendo basura. El hijo de un herrero forjará rejas y ceras para cementerios. El hijo de un joyero trabajará con joyas. Durante cientos de años la actitud del mundo hacia los gitanos no ha cambiado mucho. Todavía se les teme, no se confía en ellos y causan recelo. Según diversas estimaciones, hay alrededor de 10 a 20 millones de gitanos viviendo en el mundo, y la mayoría de ellos dan la impresión de ser extraterrestres de otro planeta. Eso es todo amigos, denle me gusta si aprendieron algo nuevo, escriban sus comentarios y hasta pronto.